En el vídeo de hoy vamos a hacer una incubadora casera en una pecera. Hoy toca ver los resultados. Ya han pasado 18 días desde que construimos nuestra incubadora casera. Primero construimos el almazón, empalmamos todos los cables y luego la calibramos. Los vídeos de cómo construimos la incubadora te los voy a dejar en el cajón de descripción. Metemos los huevos y hoy día 18 lo que toca es quitar el voltador automático de huevos. ¿Por qué? En esos tres últimos días el huevo tiene que quedar quieto, no se puede mover. A su vez lo que tenemos que hacer es bajarle un grado a la temperatura y subir la humedad aproximadamente al 75%. Si os estáis fijando, tengo menos huevos. He tenido un pequeño problema con esta incubación. No por la incubadora, si por los huevos. ¿Qué es lo que ha pasado? Una vecina tiene sus gallinas y de repente descubrió que fuera de lo que es sus poléteros, tenía un nido en el que varias gallinas estaban poniendo huevos. Al no saber el tiempo que tenía esos huevos, me los regaló para que yo los metiera en la incubadora. Fue un riego que yo corrí. Al séptimo día yo hago la ovoscopia y tengo que descartar 14 huevos. 14 huevos que no sabemos si es que no tenía pise o que tenían mucho tiempo desde que los puso la gallina. Por lo cual no habían tirado para adelante. En este caso vemos que nos hemos quedado con unos poquitos huevos y esperemos que la cosa vaya bien. Igualmente tengo que decir que el porcentaje de éxito siempre hay que contarlo con los huevos que tienen vida dentro, no con los huevos que hemos tenido que descartar porque no tenían pise. Si te está gustando el vídeo te animo a que lo compartan todas tus redes sociales. Por si algún amigo tuyo se anima a hacer una incubadora. Aquí tenemos ya la incubadora casera en una pecera sin el voltador automático de huevos. Aquí podemos ver como las bombillas están encendidas y el humidificador está echando humedad. Yo en mi caso particular en el día 18 también vuelvo a hacer una ovoscopia para ver si los huevos tienen vida o no tienen vida. Podemos observar que quedan 11 huevos. 11 huevos que tienen vida dentro. Si tienes cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier duda puedes hacérmelo en los comentarios. Como he dicho antes los tres últimos días de incubación de los huevos de gallina tenemos que bajar la temperatura un grado y hay que subir la humedad a un 75 por ciento aproximadamente. Si nos fijamos he puesto un bol más con agua para que trabajara un poquito menos el humidificador. En caso personal de una incubadora, como el calor viene desde arriba, desde las bombillas, yo no le bajo la temperatura. ¿Por qué? Porque yo había calibrado la temperatura a esta altura aproximadamente, que era donde estaba la volteadora automática de huevos y encima el huevo estaba en vertical. Una vez que quito la volteadora automática de huevos y dejo el huevo en horizontal está mucho más abajo, por lo cual el calor tarda más en llegar abajo y la temperatura queda perfecta para los tres últimos días de incubación. Ya solo queda esperar tres días para ver qué pasa con estos huevos. primer huevo picado Día 22 de la incubación y estos son los resultados. Explica un poquito qué es lo que ha pasado en estos días. En el día 20 el primer pollito picó un huevo y en el día 22 terminó de nacer el último pollito. Han nacido 8 pollitos aproximadamente y un 70% de éxito. Una cantidad que no está nada mal teniendo en cuenta la procedencia de los huevos, que ya sabemos que no era la más idónea. Ahora tan solo nos queda cuidar de estos pollitos nuestras criadoras sin termostatos. Si te ha gustado el vídeo, si ha aprendido con él. Incluso si gracias a mi vídeo te animo a hacer una incubadora casera, te animo también a que te suscribas a mi canal. A su vez activa la campanita para que cada vez que suba otro vídeo te llegue una notificación. Y no olvides regalarme un like. A su vez en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mi Instagram por si te apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!